¿Cuántos? 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 Ya lo vendí ¿Y esa? Igual, ¿ya lo vendiste? Ya lo vendí 1.600 güey Esa, esa, esa ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? 6.600 ¿Señores? ¿Es verdad? Bueno, no los despachos Si es que tengo un carnero, pues Si no tiene pareja, pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!